¡Gracias! 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 En tu voluntad, Padre, con el rito, Padre, te adoramos en nuestra noche, Señor. Cúbrele, Señor Jesús, a cada uno de los hombres, Señor, a ti. Cúbrele, Padre, Padre, Señor, Señor, cuando te ponen los ojos, Señor, a la iglesia, por aquí los hombres, Señor, por aquí los hombres, Señor, por aquí los hombres, Señor, que te ponen los hijos, Señor, a la iglesia, por aquí los hombres, Señor, a la iglesia, por aquí los hombres, Señor, amén. Madre, Padre, 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 Dios, Señor, al rito, amén. Now, ¡Gracias!